Ayer se conoció que el gobierno junto con estas medidas que veníamos hablando renovó un acuerdo que tiene también mucho impacto en la canasta de consumo y en el bolsillo de todos los que nos oyen, que es el programa Precios Cuidados que algo ya habíamos adelantado la semana pasada Precios Cuidados vuelve recargado y también con góndolas controladas Ayer la Secretaría de Comercio Interior anunció que este programa que es optativo y voluntario que incluye al gobierno, a los supermercadistas y a los productores va a ser renovado hasta julio Es un acuerdo que tiene más de 600 productos, alimentos, alimentos de higiene, bazar, etc. Que van a tener unas subas de apenas el 5% en el trimestre Lo cual es un número más que razonable y bajo frente a la expectativa que tenemos De lo que venía ya del año 2020, que fue cuando fue renovado, relanzado con estos 600 productos se agregan algunos productos específicos para la pandemia como son las máscaras faciales de COVID-19 y algunos otros alimentos Pero por qué te decía que los Precios Cuidados vienen con las góndolas controladas En paralelo de ese anuncio, el gobierno instrumentó una sección de la ley de góndolas que es tan resistida por los supermercadistas y en general por los productores de bienes de consumo masivo y es el Manual de Buenas Prácticas Supermercadistas ¿Qué es esto? Es un nuevo reglamento que van a tener que cumplir de aquí a 30 días todas las empresas que tengan una facturación mayor a 13.500 millones de pesos Básicamente en ese esquema caen todas las grandes tiendas de supermercados que conocemos sean minoristas o mayoristas y van a tener que de alguna manera trastocar el modelo de negocio con el que venían trabajando y la relación que habían construido con las principales marcas que todos vemos en las góndolas que conocemos que son sus principales proveedores ¿Por qué? Porque entre otras cosas el gobierno cancela y prohíbe la entrega de mercadería en consignación Es decir, ya no va a haber de alguna manera cierta posición dominante o beneficiosa para los grandes productores y va a haber que sí o sí firmar un contrato, establecer un plazo de pago sin entrega de mercadería que de alguna manera le da o pone en pie de igualdad a las pequeñas pymes y productoras con las otras grandes empresas Pero por otro lado también prohíbe algunos mecanismos de financiación o de pago a largo plazo cosa es que en las grandes tiendas de supermercados los productores alimenticios, por ejemplo, entregan la mercadería y seguramente cobran a 180 días Bueno, eso no va a suceder más y eso para los supermercadistas impacta totalmente en el esquema de negocios que tienen en la ganancia y en cómo manejan su flujo de caja Otra de las medidas de este polémico reglamento o manual de buenas prácticas supermercadistas es que va a tener que acabar, digamos, en la exhibición para el cliente con las islas o los lugares promocionales que tienen ciertos productos que marcan también cierta preferencia de una cadena por una marca o por otra Es decir, que por un lado este manual va a darle cierta oportunidad a pequeñas empresas que por una cuestión financiera de ser más débiles no pueden estar seis meses sin cobrar pero por otro lado también está inmiscuyéndose en un nivel muy profundo en la manera en la que tienen de hacer negocios estas empresas en un contexto de pandemia en el cual sabemos que se vienen registrando situaciones de desabastecimiento en la mayoría de los supermercados, sobre todo en áreas urbanas como el Gran Buenos Aires y de hecho también en ese sentido el gobierno la semana pasada sacó una resolución que obliga a todas las empresas a fabricar al mayor nivel de capacidad y eso ha sido prácticamente considerado inconstitucional por algunos analistas porque sostienen que no se le puede obligar a alguien a producir incluso para ir a pérdida y en este esquema de control de precios que venimos desde marzo del año pasado a raíz de la pandemia o teniendo a la pandemia como excusa bueno, muchas de las empresas vienen diciendo que están trabajando con márgenes muy acotados y prácticamente costo a cero ganancia o incluso a pérdida y y y pero y y y y y y Gracias.